El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, lideró desde la Plaza de Armas el desarrollo del simulacro nocturno de sismo seguido de tsunami. De inmediato, el burgomaestre, secundado por el subgerente de defensa civil de la comuna, Mario Casareto, y el presidente ejecutivo de Solidaridad Salud, Luis Rubio, supervisó una a una las unidades y grupos operativos de primera respuesta desplegados por la Corporación Municipal. Ciudadanos colaboraron haciendo las veces de personas heridas, las mismas que eran atendidas por los paramédicos de Solidaridad Salud. Especial atención entre los participantes despertó la unidad de rescate del Serenazgo de Lima, que a través de su brigada canina hizo una demostración de rescate de personas bajo escombros. El alcalde, Luis Castañeda, recorrió cada una de las tiendas de campaña de defensa civil y del Ministerio de Salud. Entre tanto, todas las unidades del Metropolitano se detuvieron para que los agentes de seguridad, coordinadores y orientadores, cumplieran con la labor de brigadistas en cada una de las estaciones, informando y evacuando a los usuarios hacia las zonas de seguridad. En la Costa Verde se cerraron los 18 accesos en coordinación con las comunas costeras, para medir la reacción ante una posible alerta de tsunami en esa importante vía de la capital. El alcalde, Luis Castañeda Alosio, refirió que el ejercicio sirvió para evaluar las reacciones adecuadas de las entidades ediles de primera respuesta ante este tipo de catástrofes.